Hola, ¿cómo están? Soy Araceli Martínez, bienvenidos a su columna Expresiones. Comenzamos. Más de lo mismo y falta de propuestas en el debate de la oposición. La semana que concluyó se llevó a cabo el primer debate de los cuatro candidatos de la Exalianza Vapor México. Ahí pudimos ver el primer encuentro entre los panistas Xochitl Galvez y Santiago Krill y los priistas Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes. ¿Pero qué nos aportó este llamado primer foro nacional de la alianza opositora? Todos salieron con la misma narrativa trillada y sobada que han manejado desde que llegó Andrés Manuel López Obrador al gobierno. Que México está destruido y polarizado. Lo que ya sabemos ha sido su discurso, que por lo menos, eso sí, les va a ayudar a garantizar una buena tajada de pluris en el Congreso para el 2024. El debate dejó en claro que hay candidatos de la oposición que no están preparados para el cargo, que no elaboran ni desarrollan los temas y repiten lo mismo que escuchamos de ellos todos los días. Lo triste es que piensen que el pueblo es tonto y que con esta narrativa pueden ganar y atraer nuevos seguidores más allá de los mismos. En realidad, los grandes ausentes de este debate fueron las propuestas a los problemas que sufre México. Salvo un par de esbozos de lo que podrían hacer, ninguno fue concreto y preciso en torno a cómo le entrarían a la inseguridad, por ejemplo, puras generalidades y acaso. La priista, exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes, fue la que demostró más tablas y seriedad de los cuatro y veladamente puso en su lugar un par de veces a la señora X, más conocida como Xochitl Galvez, como cuando le dijo que no se refería a ella cuando hablaba de los carismáticos y le hizo ver que se sentía aludida por todo. Y es que a la señora X alguien le ha metido en la cabeza que es muy carismática, muy chingona para decirlo en su propio lenguaje. La verdad es que la han inflado demasiado para vendernos un producto que no tiene nada en la catota. Es maruchán, dicen muchos, incluso muchos priistas. Beatriz dijo que los líderes carismáticos le han salido caro al país y citó como carismáticos a los expresidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Y también mencionó que el presidente Anlo es un accidente histórico por los errores que cometimos y porque no tuvimos la capacidad para resolver los problemas. Bueno, yo no le llamaría un accidente, pero sí que su triunfo se debe a los graves errores cometidos por los gobiernos priistas y panistas. Morena levantó las banderas de lucha social que abandonó el PRI. Sin duda, Beatriz es la candidata del Frente Amplio por México, más preparada y capacitada de los cuatro. Y lo más importante, hasta ahora no se le sabe de esqueletos de corrupción en el clóset. Cierto que ha sido parte de un partido corrupto, responsable, junto con el PAN, de la situación en la que está México, pero ella ha demostrado ser una política limpia. Sin embargo, parece que esto no será suficiente. El sentimiento entre muchos priistas, como lo hemos venido repitiendo, es que ya hay un acuerdo de cúpula para que la candidata de la oposición sea la señora X y los foros son solo una simulación para plancharle el terreno. Al ver en primer lugar a la señora X en las encuestas de los candidatos de la alianza opositora, queda más que claro la cargada a su favor y cómo de ser una perfecta desconocida pasó al primer lugar en las preferencias. Lo que se vio claro en el debate es que a la señora X no se le cae de la boca el presidente Andrés Manuel. Creo que la propia Beatriz dijo que está obsesionada con AMLO. Y lo hace la señora X porque sabe que al estar hable y hable del mandatario nacional, le ayuda a posicionarse entre la minoría que odia al presidente. El talón de Aquiles de la señora X está en los negocios que ha hecho el amparo del poder, usando su influencia en los diferentes cargos que ha ocupado, y eso es un delito. Y es grave que con una risita nerviosa y argumentos tontos, como que es una empresaria de clase media, nos quiera convencer de su legitimidad. Hay aquellos que quieran comprarle ese cuento. Lo que solo nos deja en claro es que la corrupción se ha enraizado tanto en nuestras conciencias que ya la normalizamos. ¿Se imaginan a la señora X como presidenta? En seis años sería parte del club de mexicanos multimillonarios del mundo. Porque si como senadora y delegada en la Ciudad de México ha ganado cientos de millones, no quiero pensar cómo sus empresas se enriquecerían siendo ella la mandataria. El otro punto sobresaliente del debate fue la lloradera insistente de los candidatos porque regresara el PRD a la alianza opositora. Esto después de que Jesús, el tragabal asambrano, su dirigente, anunciara que se tomaría una pausa luego de que sus aspirantes, Miguel Ángel Mancer y Silvano Oreoles, fueron cepillados de la contienda interna opositora. Pero tanto le suplicaron la señora X de la Madrid y Kril que al día siguiente Zambrano compartió un video diciendo que estaba firme con el Frente Amplio. No le duró mucho la pataleta y pues, ¿cuánto le aporta el PRD? Si acaso un punto o dos. Pero para los opositores es una gran cosa. Y sobre todo les interesa dar el pantallazo de apariencia. Esta semana sabremos a quién se van a despelucar del Frente Amplio. Muy seguramente será un PRIista. Y no dudamos que el damnificado se enrique de la Madrid. Y desde luego que continuará la presión para que Movimiento Ciudadano se le una a la alianza opositora. Marcelo en Obregón. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, juntaría unas 700 personas en la Casa Club Ixon durante su visita a Obregón. Por ahí se vio al senador Arturo Burz, a la diputada Gabriela Martínez, la expanista Eloisa Flores, Juan Cota, el Tiravichi, Alejandra Gascón, Jesús Villalobos y al coordinador de los Chucho Pueblos Yaquis, Juan Pérez. Marcelo aprovechó para lanzarle un llegue a Claudia Echenbon, criticándola por supuestamente recurrir a los acarreos en sus actos proselitistas. Sin duda el buen Marcelo le trae ganas a Claudia y no es para menos. En un sondeo reciente realizado en Estados Unidos entre simpatizantes de Morena, que incluyó a más de mil migrantes, quedó en tercer lugar de las preferencias. Chimbabh obtuvo casi el 50% y para sorpresa de todos, Gerardo Fernández Noroña quedó en segundo lugar con un 20.6%. a su favor y Marcelo consiguió apenas 13.1%. Uno esperaría que precisamente por haber sido Marcelo Canciller de México en Estados Unidos habría quedado en primer lugar, pero no fue así, muy probablemente porque el servicio en los consulados de México no mejoró durante su gestión y en la pandemia se puso peor. Los migrantes morenistas le pasaron la factura a Marcelo en este simulacro de encuesta. Lo que es notorio es que la mayoría de las corcholatas, sobre todo el propio Marcelo y Adán Augusto, no desaprovechan oportunidad para mencionar a cada rato al presidente AMLO. Adán Augusto no se cansa de decir que el presidente le pidió que se lanzara como candidato. Al igual que la señora X, las corcholatas usan al presidente como activo para ganar puntos electorales. Felicitaciones al líder del PRI CAGEME, Armando Alcalá, por su cumpleaños. Salúdenlo por donde quiera que lo encuentren. Este es su mes. Y bueno, nos vemos a la próxima. A ver si ya para septiembre nos vamos más a los temas locales y no hablamos solo de la efervescencia nacional por los aspirantes a gobernar a México. Soy Araceli Martínez. Hasta la próxima.